Música Bueno, esto viene de la época de los griegos, ¿no? Antiguamente empezaron a hacer arte con modelo en vivo, ¿no? Para escultura, para pintura, ¿no? Entonces, esto es dibujo anatómico Hay dibujo anatómico, hay escultura La idea es hacer diferentes escorzos o poses Para que las personas o el artista capten los volúmenes, ¿no? Y la fuerza del modelo para que se proyecte Yo comencé en el 2007 Yo estuve en la Universidad Industrial de Santander, Ingeniería Industrial Y estando en la carrera se me presentó la oportunidad de pasar unas fotos a Bellas Artes Las pasé Al año me nombraron modelo de dibujo anatómico, escultura y fotografía En la Universidad Industrial de Santander para Bellas Artes Al siguiente semestre me recomendaron en la UDI Les gustó mi trabajo, entonces empecé a trabajar con la UDI, con la UIS En el 2007, en el 2010 conocí al artista, al maestro Juan José Cobos Le he modelado para el Santísimo, para las esculturas de la Santo Tomás, para diferentes cuadros Hasta el año pasado seguí trabajando de corrido en la UDI, como modelo de dibujo y fotografía Y hace unos años pasé aquí en San Gil para una artista llamada Luz Marina Bravo Esta es mi segunda vez en San Gil Este evento me parece súper organizado Hay otras modalidades de arte Acá están presentando danza, fotografía, ahorita hay un show de magia Y la idea es empezar a hacer talleres de pintura en vivo aquí en el Centro Comercial Pues mi fuerte es modelado de dibujo en vivo, ¿no? Pero también he participado en Bode Art, que es pintura corporal He hecho performance, video performance He participado en tres cortometrajes He hecho una obra de teatro He hice algo de danza contemporánea Todo para complementar mi trabajo No, es que usualmente es desnudo Pero como es un centro comercial y hay niños Entonces me puse Otzer Pero... No, estaría esto lleno, profesor Pero por lo general el trabajo de modelado anatómico es desnudo Y también hay mujeres que hacen esto ¡Cons molecule sequestros! ¡Gracias por verlos! ¡Chao! ¡Quoc! So I know that So I know that you know So I know that you know So I know that you know